Lote número 3. Soraya Ocean HQ. Soraya Ocean HQ. Embra, alasana, nacida el 12 de diciembre de 2022. Hija de Top Ocean y Meritara Gold por Fantastic Corona Junior. Hermana materna de Rasputin Sum RDA, ganador del Gran Premio Consolación 2024. Su madre, Meritara Gold, triple AT100 con dos victorias y un segundo puesto en Sorocaba, Brasil. En Argentina, conocida como Merecida, ganadora clásica con seis victorias. Es hija de Fantastic Corona Junior. Su abuela materna, Inca Gold por Gold Medal Jazz, es hermana materna de Aladín Bryan, triple AT119. ¡Gracias! ¡Gracias!